Coronavirus en América Latina. Se trata de un hombre que estuvo hace unos días en Italia, donde se registra el mayor número de casos fuera de Asia. Más de 400 y hay 12 muertes. Algunos países europeos están considerando cerrar sus fronteras, mientras México, Jamaica y las Islas Caimán no permitieron que atacara un crucero con más de 6.000 personas a bordo porque un tripulante presenta síntomas. Más tarde, México rectificó y permitió que llegara a Cozumel. Además, se confirmó el contagio de un soldado estadounidense en una base militar en Corea del Sur y de una azafata de Korean Air que estuvo en varios vuelos entre Seúl y Los Ángeles la semana pasada. Estamos esperando en cualquier momento las declaraciones del presidente Trump desde la Casa Blanca y se las vamos a brindar cuando él comience a hablar. Pero así las cosas. Muchas gracias.